Conduce y a este dueño de la ciudad Esto es Need for Speed Carbon Own The City La décima entrega de una de las series más conocidas de juegos de carreras Y que ha buscado probar diferentes fórmulas a lo largo de tantos títulos Siendo en esta ocasión que presenta un énfasis marcado en las carreras ilegales nocturnas Por lo que esta versión de Game Boy Advance es algo distinta a la de otras consolas más potentes o de mayores recursos El subtítulo de Own The City hace que esta versión de Need for Speed lleve una trama o historia diferente Habiendo también otras adaptaciones en los sistemas del PSP El Nintendo DS e incluso y sorpresivamente una versión para el infame SID En Own The City jugaremos en el papel de un corredor experto Que tuvo un accidente y que queda en coma Despertando meses después y con la noticia de que nuestro hermano había muerto en esa misma carrera Mientras que al ser el sobreviviente a ese fatal accidente Deberemos competir para averiguar por qué murió nuestro hermano y quién fue el culpable Mientras que al mismo tiempo buscamos ganar el respeto de diferentes personas Además de ir ganando diferentes distritos de la ciudad Y hacernos de más compañeros por la zona que nos apoyarán de diferente manera Siendo una trama muy al estilo de cosas como la saga de Rápido y Furioso Y que se irá contando con varias ilustraciones con textos Para ir sabiendo cómo es que la historia se irá desarrollando Con solo dos modos principales Siendo la historia que permitirá jugar muy a fondo O el de carrera libre para competir según las opciones que uno elija Comenzaremos con un coche básico y con bastantes limitaciones Y a conducir y ganar en diferentes zonas de la historia Podremos hacernos de nuevos recursos para mejorar y facilitar la tarea Desde accesorios como llantas, rines, motores y hasta aspectos visuales Para darle otra apariencia a los coches y poderles cambiar el color o viniles Y dinero para ir comprando estos O como tiene que ser el ir adquiriendo la cantidad de coches disponibles Y que como es de suponer variarán según la forma y características como velocidad, manejo, arranque, etc Cada zona se conformará de diversos desafíos Desde una carrera normal hasta una que cuenta con un mayor número de vueltas U otras donde los competidores buscarán atacarse entre ellos Y donde entre en juego dos principales consideraciones para el título Siendo la primera, los compañeros que iremos conociendo a lo largo de la historia Cada uno con su trasfondo, pero sobre todo un uso o función de apoyo en las carreras Ya sea desde ser atacantes para buscar importunar a los rivales O ayudar en aspectos como recargar el nitro de velocidad El otro aspecto, y que da razón al subtítulo del juego Refiriéndose a que hay que buscar hacerse con el territorio o las distintas zonas de la ciudad Eso es cierto, pero además que las pistas cuentan con múltiples segmentos Que simbolizarán un avance y una gran ventaja si los encontramos Dando el motivo de que hacer nuestra la ciudad Implicará conocer de pieza a cabeza las pistas Y sobre todo estos atajos para poder acabar de manera más rápida O lograr conseguir más recursos y dinero para mejorar nuestros coches Y aunque estos atajos suelen estar marcados en el mapa Habrá que buscar puntos en específico para tener acceso a estos Teniendo que atravesar bardas o vallas metálicas Y habiendo otros que son secretos y que ni siquiera se indicarán Pasando al aspecto del control y el juego en sí Este queda de ver un poco Ya que todo corre a una velocidad algo lenta Con la acción algo errática o por pausas Y que aún acelerando o usando los nitros de velocidad No dan la impresión de afectar mucho Y para algo que lleva el título de Need for Speed O la necesidad de la velocidad Parece que en cierto modo Fue un acierto del nombre con lo presentado Donde muchas veces es poco o nada manejable El poder mover a los coches O en aspectos como al tomar las curvas O que un pequeño toque con los rivales O el tráfico que puede haber en las pistas Basta para perder el control Para girar o voltearse Y perder la dirección correcta, etc. Por lo que se necesita contar Con paciencia y tolerancia Para tratar de avanzar Lo más que se pueda en todo el juego Del mismo modo El tener que avanzar en el modo historia Es un proceso de repetición Donde en una zona de la ciudad Habrá que participar Múltiples ocasiones En una cantidad Algo escasa de pistas Antes de poder avanzar Y conocer algo nuevo o diferente Por lo que uno llegará a aprenderse Sin mucho problema El desarrollo o estructura de una Pero siendo bastante fastidioso El tener que competir tantas veces En una misma Y a pesar de haber Algo de variedad En las competencias Por lo regular Deberemos de quedar Entre los tres Primeros lugares En cada uno de los retos Que es lo que permitirá obtener Y dar por aprobado El mismo Y a medida que se vayan desbloqueando Las nuevas pistas Y coches Podremos utilizarlos Dentro del modo De carrera libre Los gráficos Denotan bastante Las limitaciones técnicas Que el título implicó Llevar un sistema portátil Ya que de entrada La velocidad con la que corren Presenta un claro Y obvio bajón de calidad Los aspectos Como los diferentes modelos De coches O las pocas variaciones En las pistas Que son principalmente Aspectos de ciudad Como calles Edificios Y túneles Pero que se notan En su mayor parte Algo borrosos Y bastante pixelados Con un uso predominante De colores oscuros Que entran en contraste Con algunos aspectos luminosos Como las marquesinas O los edificios Que cambian de color Ayudando a ambientar El tipo de juego que es Pero sin poder decir Que uno se siente satisfecho Por el como se ve Y desenvuelve Existiendo también Una vista con un aspecto más Al de primera persona Que es interesante de probar Con diferentes opciones De idioma Incluyendo el español Que reforzará contextos Las distintas ilustraciones Que contarán la historia Y que llevan una presentación Que ciertamente luce Y se aprecia bien Y siendo la música Y el aspecto sonoro El que varía un poco Más para mal Ya que el sonido De los coches corriendo O efectos como el chocar Frenar Etcétera Suenan mucho más Que la música de fondo Que buscando llevar Una esencia underground Y beats tipo hip hop Para dar la atmósfera De carreras clandestinas Queda un tanto por debajo De regular Aunque no necesariamente Termina siendo un mal juego Need for Speed Own the City Puede llegar a ser entretenido Si uno le dedica algo de tiempo O le encuentra paciencia Y tolerancia Pero ante las limitaciones Presentadas Orillan a que uno se interese más En probar una versión En una consola más poderosa Y que le permita jugar De mejor manera Ya que el esfuerzo empleado Para trasladar Y adaptar a esta versión Ciertamente No deja con un buen sabor de boca O con una sensación Tan satisfactoria Muchas gracias por haber visto este video Si te gustó No olvides darle pulgar arriba Compartirlo entre tus contactos Y suscribirte a nuestro canal Nos vemos en el siguiente Game X ¡Suscríbete!